T-Mex es la nueva televisión que apostamos para que sea la televisión de servicio público que se merece en todos los madrileños. La que en un día fue Telemadrid y por la cual tantos años luchamos desde dentro y ahora que estamos fuera pues no queremos abandonar esa idea de una televisión de servicio público. Es una televisión que se va a ver por internet exclusivamente en la página web www.tmx.es con enlaces a otras páginas, por ejemplo, sabemostelemadrid.es y ahí van a poder encontrar diferentes contenidos, están agrupados por secciones. Hemos apostado por la calidad, por la calidad de reportajes con un calado social muy grande y con un tratamiento en cuanto a contenidos y en cuanto a calidad de imagen, montaje y sonido realmente buenos, emitibles para cualquier televisión del mundo, realmente. Telemex en principio nace a partir de una asociación, pero simplemente por una cuestión logística, por así decir. En realidad es un grupo de trabajadores, de ex trabajadores de Telemadrid que ya antes de ser despedidos de Telemadrid vimos la necesidad de cubrir lo que no cubría Telemadrid o al menos de la forma que no lo hacía Telemadrid. Y a partir de ahí, una vez despedidos, seguimos trabajando, seguimos trabajando en esa televisión de servicio público que es en la que realmente creemos. Todo echa a andar el 5 de diciembre en una asamblea de trabajadores y en ese momento de la rabia con la cual vivíamos la situación de que eran inminentes nuestros despidos, los cuales consideramos injustos, pues decidimos hacer lo único que sabemos hacer prácticamente, que es informar. La idea inicial es hacer una televisión de calidad, presentar un buen producto con una buena realización. Eso implica dejar un poco de lado quizá la inmediatez. No significa que no haya temas de actualidad, los va a haber, pero apostamos sobre todo por los reportajes. No nos planteamos ningún futuro, ni siquiera inmediato, nos planteamos nuestro presente, sabemos que esto es lo que queremos hacer, es lo que necesitamos hacer y es lo que necesita la sociedad madrileña. Pues cuando ganemos el juicio, que vamos a ganar, estamos convencidos de que vamos a ganar, podríamos volver a Telemadrid, si así lo considerase el juez, pero seguiremos haciendo T-Mex, porque mientras que Telemadrid no recupere esa capacidad de servicio público que perdió hace varios años, nosotros seguimos teniendo, o consideramos que seguimos teniendo esa obligación de transmitir ese servicio público a los ciudadanos. Así que seguimos manteniendo el mismo objetivo, con lo cual la página seguirá.